La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 5 del 13 al 16 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las maravillas que te ofrece la vida cristiana es que Jesús no solo te rescata del drama del pecado y de sus consecuencias, no solo te enseña un estilo de vida superior, ennoblecedor y edificante, también te da el privilegio de convertirte en un instrumento para bendecir y salvar a otros. En otras palabras, Jesús te da una misión. Los cristianos sabemos dónde están la verdad y el bien, la vida y la esperanza. No vivimos en las tinieblas, sino en una luz. Pero el gran drama del cristianismo como fenómeno histórico y sociológico, por el cual provoca tanta apatía e indiferencia, cuando no rechazo y desprecio, es, entre otros factores, la pérdida de su identidad y de su razón de ser, es decir, de su misión. El cristianismo se ha convertido más en una cuestión social de tradición familiar, o de esnovismo, que es una fuerza vital que transforma la vida y eleva y ennoblece. Por un lado, están aquellos cristianos que se aíslan del mundo para no ser contaminados por él, pero que dejan de cumplir su misión, de mezclarse entre los hombres para dar sabor, preservar, de corrupción e iluminar su entorno. Por el otro están los cristianos secularizados que participan del mundo y con el mundo, pero que han perdido de vista su identidad y por ello también su misión. No permitas que ninguna influencia te robe el tesoro que has hallado al encontrar a Jesús. Afirma tu identidad del cristiano, viviendo el cristianismo hasta las últimas consecuencias, y permite que por medio de tu carácter cristiano, tu conducta consecuente con tu fe y tu servicio desinteresado, Jesús llene de sabor, de luz, de valor y esperanza la vida de quienes te rodean.